Suavecito, calmado, pero bien pegador. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos? Qué bueno es el Señor. Bueno, de una u otra manera el Señor nos habla de nosotros. Y yo creo que en este día, hermano Ronda, el Señor nos ha hablado a todos. Y qué bueno de que ustedes, en obediencia a la palabra del Señor, están haciendo este acto tan especial. Y eso es lo que el hombre no quiere. Porque ustedes tienen tantos hombres, hermanos, ahí en la calle y que para arriba y para abajo, porque no quieren compromiso. Y por eso algunos acaban con SIDA, otros se mueren, y otros se los llevan el diablo. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno con los que le obedecen. Las bendiciones de Dios alcanzan a los que guardan esta palabra. Fuera de esta palabra, brinque, haga relinches y haga lo que quiera. Ay, si usted y yo estamos fuera de esta palabra, estamos fuera, estamos perdidos. Y hay maldición. Increíble. Entonces no lo creen mucho, ¿verdad? Bueno, entonces pónganse de pie. Yo no tengo ganas ya de querer. Vamos a hacer esta presentación. Y la novia está de blanco en señal. Es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Hoy en este día glorioso, damos gracias al Señor por haberte concedido tu compañera de hogar. Esta fiesta es de gran negocio, sean fieles a mi Señor. Y en el hogar que se comienza sea de prosperidad. Vamos a ver cómo dice el pueblo, que se oiga. Y la novia está de blanco en señal de santidad. Es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Amén. De mi ofrenda de palmas al Señor. Qué bueno. Bueno, aquí tenemos el sacrificado de matrimonio. Y pues los hermanos se casaron en los civiles, en su país, en Salvador. Y pues él vino, y luego ella vino del Salvador. Y qué bueno que ellos hermanos se han preparado para este día. Y estamos alegres, contentos, felices, porque Dios sigue siendo buena. Hermano Ronald Andrade, Ulloa, y hermana Griselda Medina Perra. Si habéis venido delante de mí como ministro de Cristo, en esto ustedes están dando un paso, se me hizo. Hermano Ronald Andrade, ¿qué le promete usted delante de Dios y estos testigos, así como lo hizo delante de las autoridades civiles, recibir a nuestra hermana Griselda Medina como su legítima esposa para vivir con ella, conforme lo ordenado por Dios? ¿Promete usted amarla, cuidarla, conservándose solamente para ella mientras usted viviera? Sí, lo promete. ¡Gloria a Dios! ¡Déseme fuerte, hermano! ¡Qué bueno que lo promete, ¿verdad? Hermana Griselda, ¿quiere prometer usted delante de Dios y estos testigos, así como lo hizo delante de las autoridades civiles, recibir a nuestro hermano Ronald Andrade como su legítimo esposo para vivir con él conforme lo ordenado por Dios? ¿Promete usted amarlo, cuidarlo, esté en tiempo de enfermedad o de salud, en pobreza o en riqueza, en todo lo que en la vida hay, en todo lo que en la vida hay que quitar? ¿Promete usted amarlo hasta que la muerte lo separe? Sí, lo prometo. ¡Gloria a Dios! ¡Désele fuerte, hermano! ¡Qué bueno, señor! ¡Désele la mano derecha! ¡Amén! Hermano Ronald Andrade y nuestra hermana Griselda, yo como ministro de Jesucristo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Oramos por ellos, hermano. Padre amado, en esta noche te damos gracias, muchas gracias, señor, por el privilegio que nos da de ser parte de este momento tan especial y poder nosotros, señor amado, estar delante de ti, Padre amado, reunidos con esta pareja, con nuestros hermanos, señor, que estamos acá, para poderle pedir, señor amado, la bendición en el cielo, Dios amado maravilloso, de una manera grande sobre sus vidas, pedimos que sea usted, señor, que lo bendiga mucho más de lo que los ha bendecido. Padre, gracias te damos, señor, porque tú eres el dueño de nuestra vida y nosotros en tus manos somos bendecidos. Padre, gracias te damos por esta pareja, señor. Señor, pedimos que tu mano poderosa nos proteja, los guarde, los cuide, los ayude en todo momento, señor. Bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, bendiga a todo lo que ellos toquen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, dele gracias a Dios, hermano, y dele oferta del Padre a ser que vive. A su nombre, gloria a Dios. Y la iglesia le dice, hermano, que el Señor le bendiga mucho. Que Dios le bendiga y recuerda. Bendiciones grandes en el Señor, hermano de Vicente, que el Señor le bendiga, pueden tomar su lugar. Yo creo que ya escucharon unos consejitos muy buenos. Y ya, pues, van grandecitos y ya saben ya cuánto tiempo tiene que estar juntos. Consejitos, pues sí. Ya, hermano, porque una vez, una vez casi una pareja. Ocho años tenemos, me dijo, de estar juntos, pero yo siempre los aconsejo. Tamaños mayores que mí, unos hipotillos, estábamos a crecer en el ministerio. Se casaron, no, pero dos meses me tenían despedándome, porque ya estaban peleando. Y les dije, yo no les da vergüenza a ustedes. En luna de miel estuvieran todavía, le dije. Y le hicieron como, y bueno, ninguna moda, bueno, hoy últimamente hemos tenido modas así, tronadas, como la hicieron ellos. Y ya bastante mayores. Miren, uno anda por un lado y otro por otro. La hermanita está aquí en la iglesia. El otro anda con otra, se importa ya. Como la ve. No sé qué fuiste, señora. ¿Cuánto nos gozamos, hermano? ¿Está bonito, hermano, Rodrigo? Bueno, hermano, estamos contentos y agradecidos con Dios desde los fuentes. Como la oración es la vida de un cristiano, hermanos, pues también quiero dedicarles a este canto, mis hermanos. Rolando. ¡Gracias! ¡Gracias!